Y arrancamos, mi bienvenida, hasta acá mi comadre Verónica Saltos. Buenas noches, porque hoy va a tener mucha información. Bienvenida. Yo estoy de vacaciones, ¿no? Así es, así es. Chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por seguirnos, por seguir viendo este programa, porque es espectacular y venimos recargados. Como se lo dije, la primera vez que nos fuimos, por 15 días, vinimos recargados y tenemos informaciones buenazas. Así es, así es, por supuesto. Entonces, usted me imagino que tiene esa lengua bien picosa, como vi en el diario Extra. Le pica la lengua porque ha estado 15 días de descanso, mi querida Verónica Saltos. Y entonces le damos la bienvenida a todos los showmaniáticos que se están conectando, porque como buena segunda temporada hay que ponerse de pie, Verónica, recibir a todos los showmaniáticos paraditos. Ahí está. Bueno, y aprovechando también mi línea de ropa, Claudio Verónica Saltos, para todas las personas que les encantan, es como un video. Ahí está. Ustedes simplemente me escriben y yo les respondo. Claudio Verónica Saltos, si ustedes quieren decirse como yo. ¿Pero viene incluido también con los cuadritos? No. Eso no. Es que hay mujeres que dicen, oye, qué increíble cómo le queda ese traje. Ahora, la cosa es que también tienen que hacer ejercicio. Claro, obviamente tienen que hacer ejercicio. No crean que esto es fácil. O sea, he trabajado también. Es muy difícil, muy difícil. Así es. Bueno, y nos vamos rápidamente, porque si quieres producir tu propio programa de televisión online, llama al teléfono que aparece en la pantalla y te asesoramos personalmente para que hagas tu sueño realidad. Así es. Puedes poner cualquier programa que te imagines, si eres un doctor, si eres un abogado, si eres un arquitecto. Esta es la oportunidad de triunfar con mucho éxito, como diría Verónica Saltos. Así es. Con mucho éxito, éxito. Y nos vamos rápidamente, porque hoy tenemos mucha, mucha información, y es que el día de ayer tuvimos una buena aceptación. A pesar de que, a pesar de que Ricardo, como ya sabemos, se ha hecho un proceso quirúrgico, la gente se asustó ayer porque yo decía que había ingresado al quirófano. Obvio, ingresó al quirófano, pero para hacerse unos pequeños retoques capilares. Claro, obviamente porque él pasó también la enfermedad esta del COVID y obviamente eso lo ha dejado súper delicado y se le ha venido cayendo el cabello. Así es. Entonces, él estará con nosotros en los próximos días tiene licencia y permiso médico, pero hasta mientras esta semana tenemos invitados de lujo. Por allá nos confirmó también Marian Sabaté, nos confirmó Jonathan Luna. Tiene la reina de la prensa rosa. Así es, mi querida Verónica. Entonces, vamos a poner un video donde nos han respaldado todos los showmaniáticos y tenemos más aproximadamente de 2.000 vistas según hasta el momento en el canal de TV Digital. No sé si Cristian puede poner el video para verificar porque por ahí vi a otras personas que les gusta andar publicando pues mentiras, falacias y calumnias. Póngale play, Cristian. Diario Expreso, donde pues vamos a poner una claqueta justamente digital. Lo va a poner Cristian. Ahí está. Dice, el modelo quiteño Ricardo Delgado, conocido por sus lapidarios comentarios, se une a Verónica Salto, Juan Lumbano y Emilio Galarza, quien también es el director productor de la revista. Y bueno, este es un logro suyo, Verónica. Un logro de Cristian, de Luigi, de Melanie, de Antonio, de Tainova, de todo el mundo que obviamente se raja todos los días. Como decía mi abuelita, se rompe el lobo por este canal. Así es, mi abuelita. Rompe el lobo por este canal. Y bueno, pues, gracias a ustedes también, mis showmaniáticos, y a toda la gente. Tenemos una segunda temporada llena de éxitos. Nos vamos a ir también ya a lo que es materia de información porque se han venido suscitando muchas, valga la redundancia, noticias de farándula, donde pues ahora ya está confirmado y recontraque confirmado que Don Day va a este reality en Estambul. Entonces, mi querido Cristian, póngale play a las notas. Comentamos, pero antes, activen notificaciones, dejen los comentarios y regálanos un like. Don Day es el elegido y tiene el poder. Yo tengo el poder para ingruper a toda troncha que se me acerque. Y a todos los ecuatorianos los invito a que me acompañen a esta nueva aventura en Turquía porque voy a turquiarme con nueve extranjeras y se van a quedar con el cholo de la biorra se puede... Y al puro estilo de Don Day me voy a turquiar, dice a Turquía. ¿Qué le parece? A turquiar con la monstruía. ¡Qué turquiantes! ¡Qué turquiantes! Pero por allá también salieron algunos comentarios negativos porque recordemos que nuestro compañero Ricardo Delgado había sido tomado en cuenta y supuestamente era la primera opción. Exactamente. Pero lastimosamente como es característico de nuestro país y me da mucha pena decirlo, siempre existe la mano negra. La mano negra, esa mano maliciosa. Bueno, ¿sabes qué? Yo siempre cuando yo me enteré que no iba a Ricardo, sino a Don Day, yo de hecho hice énfasis al tema porque yo dije, o sea, Ricardo tiene buen éxito, se está súper bien, un chico muy guapo y Don Day sí, o sea, es una persona que ha salido de un reality pero no sea como que es algo simple que va a representar a Ecuador. Para mí, no lo estoy aludiendo, no lo estoy atacando, no le estoy diciendo ningún tipo de grosería, pero para mí es como que algo simple que va a representar a Ecuador. Cuando estaba otro nombre que no era el nombre de Mare, yo dije no, la verdad que el par que se va para Turquía, van, o sea, no van a hacer nada, o sea, literal, no van a generar nada, ningún tipo de contenido. O sea, para usted hubiera sido mejor opción Ricardo Delgado y una Verónica Saltos. O sea, no es una Verónica Saltos. Sí, o sea, me está diciendo que, porque miren. Hay muchas chicas reality muy guapas, o sea, que pueden dar, yo, ojo, de Mare no lo estoy diciendo que no está bien, había otro nombre, no el de Mare, estaba otro nombre que supuestamente se iba a parecer reality, que yo dije que no me parece que esté ella, porque, o sea. De eso se trata justamente la segunda nota, y después de eso viene mi descarga y mi comentario. Pero para mí, don Day, no me gusta que vaya a representar al país como un ecuatoriano, un chico... Ya le voy a decir entonces mi opinión en cuanto a los dos escogidos. En el caso de Mare Ceballos, también está ella confirmada para el reality donde va a ir Don Day. Entonces, póngale Play Cristian y comentamos. Confirmadísimo, confirmadísimo. Mase confirmado. Mare Ceballos estará en el poder del amor. Así como la canción. El poder del amor que me eleva a lo profundo. Yo voy a decir mi opinión, sinceramente. Me duele un poco, me duele un poco, porque lo llamaron a Ricardo en algunas ocasiones cuando yo estaba junto a él. Y había sido, pues, prácticamente ya seguro. Bueno, aunque no hay nada seguro. Aunque no hay nada seguro. Lo único seguro es que Cristian... Lo único seguro que hay aquí es la mano negra que siempre, siempre, siempre. Siempre existe la mano negra aquí en Ecuador. Nunca puede ser algo limpio. Siempre. Mire que hasta eso pasa en el tema de las Olimpiadas. Nuestros deportistas ecuatorianos se han quejado porque algunos de ellos le han querido poner el pie, les han tratado de quitar las ilusiones y los sueños. Inclusive estuve leyendo que hubo hasta una propuesta indecente. O sea, ¿quieres llevar a tu entrenador? Ok, listo. Ya sabes lo que tiene que hacer. Un favor personal. Si lo leyó, entonces prácticamente no digo que ha sucedido lo mismo. Pero alguien cogió el teléfono, parece, y dijo, aló, sí, Ricardo Delgado, no va. Oye, vamos a tratar de poner a Verónica... Verónica Santos tampoco. No me la pongas ni entre las personas que estarían tomadas en cuenta. Entonces, esto lo digo a título personal. No tiene nada que ver con el canal y nada que ver con el programa. Pero yo lo he visto en muchas ocasiones y en este caso yo me atrevería a decir qué es lo que sucedió. Alguien dijo, ¿sabes qué? Ricardo Delgado no va. ¿Por qué? Porque Ricardo Delgado, si bien es cierto, es desconocido, que es polémico, que ha dicho ciertas cosas de algunos programas, que ha dicho ciertas cosas de algunos canales y que ha dicho ciertas cosas de algunos personajes públicos. Pero es que cuando estás en este medio, tienes que estar dispuesto a dar un comentario y a recibirlo. Más que todo, yo creo que hubiese hecho un papel excelente a Ricardo Delgado estando en ese reality porque es una persona sin pose, que dice las cosas como son, le gusta decir las cosas en la cara y yo creo que eso es lo que busca de ese reality. Entonces, por eso yo digo, Don Day va a arrestar, no va a sumar, ni va a ser buen representante de nuestro país. Para mí, Mare sí. Mare sí es una chica muy guapa, inteligente, le gusta... Tiene lo mismo de Ricardo Delgado, es de frente, no tiene pose y en el momento de decir la verdad, ella simplemente lo dice, lo expone y lo que siente y lo que ve. Entonces, ella, Mare sí va a hacer un excelente trabajo y va a ser una buena representación de nuestro país a ese reality. Yo voy a concordar con usted, yo creería que le hubiera ido mejor a Mare con Ricardo, porque tienen el mismo estilo. Pero bueno, no nos queda más que desearles lo mejor, eso sí, porque van a representar al Ecuador en otro país. Esto es un reality muy, pero muy complicado, un reality internacional, no sé si pueden cerrar, que se escuche todo. Y también, por favor, creo que debemos apoyar todos los ecuatorianos, todos los seguidores, todas las personas que queremos ver al país por todo lo alto, creo que deberíamos apoyar. Apoyar, apoyar y ser transparentes, porque recordemos que Ricardo Delgado ya le habían hecho sacar el pasaporte, o sea, Ricardo Delgado ya estaba dentro del reality, ¿qué habrá pasado? ¿qué sucedió? ¿por qué no lo dejaron ingresar definitivamente? Pero hasta donde tenemos conocimiento de esto, que Ricardo Delgado ya le habían hecho sacar el pasaporte, y a él ya estaba para estar dentro del reality. Ella lo dijo, siempre hay manos negras aquí. Ella lo dijo, ya lo mencionó, pero seguramente se está guardando, yo conociéndolo a Ricardo como es, se está guardando ciertas cositas. Conmigo sí me supo decir que inclusive le habían exigido que esté vacunado, y se vacunó de hecho. Exactamente. Se vacunó, tenía todo su... Más claro, tenía hasta la maleta lista, la maleta hecha. Pero bueno, así son las situaciones, así es la vida, y no nos queda más que apoyar a este dúo que va a viajar a Estambul, y que va a estar muy pronto en las pantallas también del Ecuador. Y que sobre todo entendamos algo, que debemos apoyar desde ahora, para que cuando sea, digamos, que ellos ganen, no nos queramos subir a la camioneta. Como ahora veo, algunos que van al gimnasio a hacer pesa, cuando nunca en su vida han hecho pesa, ahora quieren vender la bicicleta y comprar las mancuerdas. Por favor, ¿en dónde estamos? El ecuatoriano es novelero. Ahora sí, nos vamos rápidamente con Duplein, porque Giovanni Duplein, el conocido presentador polémico, ahora arremete en contra de Emma Guerrero. El día de ayer nosotros pusimos en exclusiva ciertos comentarios que Emma y la mamá habían dicho sobre el tema del canje. Yo hice réplica de lo que ellas me dijeron, y parece que Duplein también tiene un comentario sobre esto, y fue un poco polémico. Así que vamos a ver lo que dijo el licenciado, el doctor, no sé ni cómo llamarlo, porque hace poco vi en nuestra ausencia a Mauricio, el cuy que decía que él no es ni licenciado, ni doctor. Entonces lo voy a presentar como el señor Jaramillo, porque ese es el apellido. Vamos a ver lo que tiene que decir. Porque yo le voy a cobrar algo que no va a estar a su alcance. Mejor le regalo la publicidad y no pasa nada, porque de eso se trata, darnos la mano. Entonces, si ustedes tienen estas personas que lo siguen, estas personas que los ponen en una palestra, use eso que tienen para hacer el bien a los demás. Y si no te gusta un producto, no lo cojas, pero no lo basuré. No digas, se lo di a la persona que me hace la limpieza. Y la persona que está en la limpieza, ¿qué crees que es? Es igual de ser humano que tú, porque mañana cuando vas al baño, caga igual que cagas tú. Y cuando me piden una ayuda, la hago, ¿sabe qué? Prefiero hacérsela, porque yo le voy a cobrar algo que no va a estar a su alcance. Mejor le regalo la publicidad y no pasa nada, porque de eso se trata, darnos la mano. Entonces, si ustedes tienen estas personas que lo siguen, bueno y justamente esas eran las declaraciones de Giovanni Jaramillo, Lino, quien pues en el programa que ellos transmiten se pronunció. A propósito, ayer me llama Jorge Heredia y quiero aclarar este asunto. ¿Qué te dijo Heredia? Voy a aclarar este asunto porque usted sabe que yo soy de frente y me caracterizo siempre por ser un caballero. Y el señor Heredia es lo que me ha demostrado hasta ahora. Escribió, me dice Emilio, parece que han puesto algo, contenido nuestro. Quiero aclarar que esta imagen, este video, es contenido cortesía de los señores de Volvemos con Todo. Ojo, yo no estoy en la obligación de darle el crédito a nadie, porque no estamos regulados, en el tema de internet o programas de internet, pero la caballerosidad se demuestra con caballerosidad. Exactamente. Heredia me escribió, Jorge me escribió, y yo ahora le estoy aclarando esa situación. El día de ayer también pusimos algo de Marial, y pues vamos a tratar en lo absoluto de que cuando pongamos este tipo de contenidos, darle el crédito de los programas o de los medios, e inclusive de las páginas de Instagram, porque esa es la característica principal que tiene TV Digital y el show de las siete, que respetamos. El respeto genera irrespeto, y el irrespeto genera irrespeto. Ahora volvamos con el tema de Giovanni Duplein. Él se expresa hacia Emma. Yo creo que, sinceramente, él hace algún tiempo está intentando volver a causar polémica, a volver a causar furor con sus comentarios, y, obvio, es lógico que iba a tratar de decir este tipo de cosas de Emma para que esté colgado en algunas páginas, y es lo que ha logrado con eso. Bueno, la verdad que yo no veo nada malo el comentario de Giovanni Duplein. De hecho, es verdad. O sea, está mal que la señora haya subido a las redes sociales la conversación con Emma, los audios con Emma. Está súper mal porque las cosas se hablan por interno, no demostrándolo a todo el medio de comunicación, a todas las páginas de farándula. Malo estuvo de Emma, sí, que ningún niño dijo, ay, pero solamente fue algo de un dólar setenta y cinco. O sea, y es verdad, como dice Giovanni Duplein, si es algo de un dólar setenta y cinco, apoya. No, 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 ningún es, ni diga, ay, sí, ya, es algo setenta y cinco y por eso llora. O sea, tiene toda la razón Giovanni. Y dice, de hecho, se lo regalé a la señora que me ayuda en la casa. O sea, la señora que te ayuda en la casa no es nadie para que reciba algo de un dólar setenta y cinco. Y tú sí eres, o sea, eres grande, o sea, para que tú puedas recibir cosas más caras. Yo creo que todos somos iguales en la vida, todos. Lo único que yo he decidido es que cada ser humano es un mundo diferente, pero todos debemos de respetar a cada uno de nosotros y respetar a los emprendimientos que recién están saliendo, ¿me entiendes? Lo que dijo Giovanni Duplein, es verdad que si vas al baño y haces la popó, y ella también va al baño y hace la popó, es la misma cosa, o sea, votan lo mismo. Para mí es, está bien lo que Giovanni Duplein dijo. No dijo ni una grosería, simplemente dijo lo que era. Yo no voy a concordar con usted, mi querida Verónica, en esta ocasión. Usted y yo nos llevamos súper bien, pero no voy a concordar con eso, porque creo que una persona cuando está en un medio de comunicación no debe expresarse de esa manera. Bueno, es exactamente así. Hemos visto otros programas donde dicen, hablan y se pronuncian de una manera despectiva. Ya entiendo a qué viene su comentario. Él siendo un licenciado, siendo un doctor, como se hace llamar, que se exprese de esta manera, que emite un tipo de comentario hacia una mujer de esta manera, sí, está mal, es verdad, no lo tenía que haber hecho. Eso sí se lo deja para sus programas bajos, como es el chiquero que siempre lo llamo, para una, a la que le dicen cuerpo cotonete, también se lo dejaría para ese tipo de personas, pero no que salga de la boca de él. O sea que, eso sí, ya, es verdad todo lo que usted dice. Aparte que él ya viene con una, bueno, una raya más al tigre sería en esta ocasión, porque recordemos la polémica que tuvo con Mauricio, donde se dijeron tantas cosas. Imagínese que a la gente se le ha olvidado, porque la gente tiene, el público a veces pareciera como que tiene Alzheimer, y se olvida muy pronto de las cosas. Mauricio dijo que él lo había mandado a secuestrar hace 10 años. ¡Guau! Y que esa persona se había contactado con él, y por eso no lo habían secuestrado. Eso es lo que dijo Mauricio, no lo digo yo, vayan a revisar los videos, o si quieren yo pongo los videos. ¿Y qué pasó? Duplein no dijo nada, le pidió disculpas, Mauricio le pidieron disculpas, y ahora está todo igual. Ahora, él está hablando de Enma, en el día de mañana le pide disculpas a Enma, y Enma también no ha pasado nada. Yo creo que ya debe haber, por lo menos alguien, que en este caso ponga los puntos sobre las ies, y nos dé un precedente de lo que se debe hacer. Porque no está bien que la gente hable lo que le dé la gana en un programa online, porque, entre comillas, tiene trayectoria, o porque, entre comillas, es una persona mediática, o porque, bueno, o por lo que quiera. Nadie se merece este tipo de comentarios, y peor aún, si Ema es una dama, es una mujer, yo no estoy de acuerdo con eso. Así que, ahora, para pasar el mal sabor, le voy a dar, eso sí, una recomendación, y es que Mueblerías Palito ya está en San Borondón, visítalos en el Centro Agrícola, en la calle Malecón, junto al Banco del Pichincha. En Mueblerías Palito, ahora le entrega, armado todos los muebles a domicilio, y es totalmente gratis en Guayaquil, Durán y Lila Aurora. Mueblerías Palito es excelencia en muebles. Bueno, y ahora sí nos vamos a un tema, y es que Ariana Mejía, ayer habría publicado en su Instagram, una serie de imágenes, una serie de historias, donde acusa a algunas personas de que estaría perdiendo su bebé. Otro. Porque recordemos que Troy dijo que no creía en el embarazo de ella. Como yo se lo dije, de hecho, se lo dije a una persona, le dije, para mí esto es un pretexto, el embarazo es un pretexto para ella hablar mal de las personas, como ella dijo, ay, estoy embarazada, y no me van a pegar. Entonces, yo cogí y dije, esto para mí es un pretexto de una niña, para simplemente generar contenido, y para que ella atacara a las personas, y que las personas no le hagan nada a ella. Yo lo dije, y así es. Vamos a ver la nota, y también quiero que usted comente sobre, en la nota de ayer, usted no estaba presente, y yo dije que usted iba a responder, así que, Arianita, si estás viendo, porque tú dices que no nos ve nadie, pero tú sí nos ves, abróchate el cinturón, porque aquí también viene el comentario de Verónica Salto. Ponga la nota, Cristian, y volvemos. Bueno, no sé si podemos leer ahí, dice, cuando hoy la doctora me dijo que estoy, bueno, mi problema, control, gracias, Andy, y bueno, también ahí dice otra página, que no tiene mucha credibilidad, gente que me quiero y que me entiende tanta maldad, la bomba que yo hemos hablado de sus hijos, muéstrame con pruebas que yo he hablado de un bebé, jamás, qué poca mujer, inventando estupideces, cuando me dicen, estoy tratando de hacer la voz de Ariana, no me sale. Bueno, ella está, lastimosamente, va de la redundancia, desubicada, está muy enojada, está perturbada. ¿Qué opina usted, mi querida Verónica Salto? Ahora sí quiero que conteste, con punto y coma, también lo que ella dijo del programa y de usted. ¿Qué opino del tema? Bueno, en realidad, yo desde un principio, yo no creí, yo no creí lo que ella había dicho de su embarazo, bueno, si está o no está, es un problema de ella, pero, yo dije, esto es mentira, esto es falso, y esto es simplemente un pretexto para ella poder destruir a las personas, para poder ella decir todo lo que le dé la gana, y como ustedes se dan cuenta, todas las personas, todos los seguidores, se dan cuenta la clase de persona que es ella, no es primera vez que le dicen que, ella no ataca solamente, sino que insulta, que se expresa hacia alguien de una manera despectiva, con odio, con fastidio, y yo creo que debería ya madurar, o sea, tienes dos hijas, tienes, o sea, ya supuestamente viene otro hijo en camino, supuestamente para ti, porque tu locura hace hablar de pavadas, que dice que estás embarazada, así mismo estuviste embarazada de Troy, y literal, nunca fue así, porque él mismo lo dijo, perdón, miento, del otro cantante, porque esta niña ha andado con amigos, de los amigos, de los amigos, ¿cómo se llama el otro cantante? Douglas Bacía. Douglas, Douglas. Douglas Bacía dijo, la verdad, no creo el embarazo de Ariana, creo que me está mintiendo, y es una niñería de ella, y esto parece que se ha vuelto a repetir, recordemos que se ha hecho una prueba de embarazo, diciendo que ella sí está embarazada, pero ojo, todo puede pasar en esta vida, si hay mano negra, para que no ingrese Ricardo Delgado, a una mega producción, fuera del país, imagínate por una prueba de embarazo, lo que puedes hacer. Quiero felicitarla Verónica, porque usted definitivamente, hoy ha venido, más graduada que nunca, ¿por qué? O sea, usted ha venido, afilada, pero pensé que iba a ser, un poco más dura, sus comentarios me han gustado, esta segunda temporada, definitivamente Verónica, creo que usted está a la altura, yo pensé que usted le iba a hacer pedazos, pero con mucha educación, la ha ubicado en tiempo y en espacio, como se merece. Hay formas y formas de ubicar a las personas, en este caso, bueno, voy a referirme también al tema, que ella topó en su programa, bueno, en el programa de la noche, porque no es programa de ella, es una payasa que está parada ahí, simplemente, y ojo, y esto yo no quiero que lo editen, bueno, retiro lo dicho, yo quiero decir algo, y esto yo no quiero que lo editen, y lo suba, la palabra que acabé de utilizar, hace un momentito, que dije, ella es una payasa, en ese programa, es porque fue dicho, por el propio Dieter, a ella simplemente la sentamos ahí, para que esté de payasa, para que ella destruya a la gente, y no poderlo hacer nosotros, entonces, mi querida Ariana, pues es una marioneta, exactamente, es una marioneta, pero de cartón o de madera, no sé, pero bueno, mi queridísima Ariana, aquí está tu respuesta, tanto que te sientes presentadora, te crees, que porque tienes ni un mes, te crees, lo máximo, déjame, ah, y me dijiste, de modelo tú no pasas, te recuerdo, tengo ocho años, en el medio, tengo ocho años, pasé por cuatro realities, fui modelo, estoy gracias a Dios, sentada aquí, y en otros programas más, como presentadora, cosa que tú no has hecho nada, de lo que yo he hecho, tú ni siquiera modelo, has llegado Ariana, nadie, ni una marca, te ha cogido a ti, para que vayas a pararte, por lo menos por 20 dólares, a mí, modelo de qué, modelo a no imitar, o sea, ese modelo no lo imite, ahora, yo sí, yo no lo podré postear, en las redes sociales, pero yo cuando fui modelo, yo sí era, yo, yo hacía calendarios, para marcas, muy importantes, aquí en el Ecuador, muy importantes, que yo nunca lo postee, y yo creo que tampoco, deberíamos decirlo aquí, no vamos a acabar el programa, contando trayectoria, por ejemplo, hice un calendario, para Farmagro, cosa que nunca lo postee, hice un calendario, y tú, ¿qué has hecho? Tú eres una muchacha, una niña, que la reconocieron, en las redes sociales, simplemente, porque apareciste, en un video, con otra mujer, un video lésbico, apareciste, perdón, mostraste, en las redes sociales, una foto de, se me va siempre, el nombre del cantante, pero siempre ha sido relacionado, siempre ha sido relacionado, compañero, es que yo quiero, dejar en claro todo esto, aparecí, perdón, apareciste, por la polémica, que le subías los videos, y fotos, a Douglas Bastidas, ¿qué más has hecho, por tu vida? ¿qué más, has hecho, en el transcurso, de tu poca carrerita, que dices tú tener, no has hecho nada, no has hecho nada, que payasear en las redes sociales, que hablar pavadas, que insultar a las personas, porque profesional, no lo eres, y como dices tú, todos tenemos que aprender, sí, pero aprender, a emitir un comentario, porque tú sentada ahí, ¿cómo vas a decirle, a un invitado, ay no cállate, cállate, porque no quiero tener problemas contigo, aprende a ser profesional, si tú dices, que eres estudiada, y tienes dos títulos, demuéstralo, hazte ver, hazte ver como una profesional, hazte ver como una mujer estudiada, sí, título universitario, de comunicación social, yo no lo tengo, yo no lo tengo, pero gracias a Dios, yo soy, si me ven en todas las redes sociales, la polémica, Verónica Sartre, es porque yo soy así de frente, pero jamás, me voy a comparar, contigo, jamás, eres una mujer vulgar, que parece que no tuvieras estudios, eres una mujer vulgar, poco preparada, una mujer que no tiene nada en la cabeza, una mujer que solamente vive buscando señores de edad para sacarles dinero, tú crees, tú crees que se ve lindo, o que tu hija de que mañana escuche un video tuyo, donde dices, ay, sí, mi sugar, mi sugar, sí, otro nuevo sugar, no, mi amor, no, para ti eso es ser profesional, para ti eso es ser una buena mujer, no, no eres nadie, y vuelvo y te repito, estás sentada en el puesto donde estás, porque han buscado una payasa como tú, dicho por Dieter, ok, por eso estás ahí sentada, tú no estás sentada ahí que porque te lo mereces estar sentada, tú estás sentada en ese lugar, simplemente porque eres una payasa, que de tu boca lo único que puede salir, groserías, insultos, y más nada, porque tú no eres nadie, y no te queda el título de presentadora, te queda demasiado grande, anda, estudia, si es que parece que has comprado el título, mi amor, porque estudiada no pareces, creo que ni la persona que ha llegado hasta el sexto año de colegio, se expresaría de una manera tan bochornosa como tú, te expresas de una mujer y de un hombre, aprende a ser profesional, aprende de Dieter, aprende de las personas que trabajan ahí, no aprendas cosas de la calle, ¿sabes por qué? Porque lo que tú estás haciendo ahí sentada, estás dándole un aspecto del chiquero, como yo le llamo al programa ese de Santiago, ese aspecto le das, tú deberías ir al chiquero, tú no deberías estar sentada ahí payaseando, como dice tu propio compañero Dieter. Bueno, hemos dado apertura a nuestra compañera Verónica Saltos, para que se exprese primero porque es una de las presentadoras principales de aquí del programa, y tienes todo nuestro respaldo Verónica, como amigo, como presentador y como director de aquí del programa, porque no vamos a permitir que personas, comunicadores entre comillas, presentadores entre comillas, se metan con el trabajo nuestro, y con nuestra gente, y con nuestros presentadores, nuestros reporteros, con nuestros directores, no lo vamos a permitir. ¿Sabes qué es lo mejor que pudo haber hecho Mariana Sabaté? Retirarse de ese programa. ¿Sabes por qué? Porque para mí, yo ver la Mariana Sabaté, que es la reina de la prensa rosa, al lado de una muchachita, que no sabe ni siquiera expresarse, y lo único que sabe es destruir a las mujeres, yo creo que es la mejor decisión que pudiste haber tomado tú, Mariana Sabaté, retirarte de ese lugar de trabajo, porque, ojo, no lo digo por Díctor, porque Díctor es un profesional, lo digo por la payasa que está ahí, y le hago un llamado también al señor Vito Muñoz. Chuta, o sea, yo creo que tanta gente le escribe en la página, diciendo que su programa es excelente, tiene una trayectoria excelente, un prestigio excelente, y que tenga una mujer ahí, que le haga, que le haga abrir el programa, perdón, bajo de nivel, yo creo que debería literal votar a esa señora de ese lugar de trabajo, porque ella, si estuvo en Medi, mira, no es primera vez, ojo, si ella trabajó en Mediplastic Cirugía, y cogía, y cogía las redes sociales de los doctores, y se ponía a hacer en vivo, y a insultar a los seguidores de los doctores, ¿usted cree, señor Vito Muñoz, que ella va a respetar su canal? Si no respetó una clínica, ella no respeta a nadie, a nadie. Ella metió en problemas al doctor Mosquera, al doctor Marengo, y los volvió a meter en otro problema, porque ha sacado una foto de Angie Macías, las ha publicado, y no estaban autorizados, ni a publicar, ni Mediplastic, ni en este caso Ariadna. Obviamente me imagino, porque conozco al doctor Mosquera, que no tiene nada que ver en este asunto, pero está también involucrado, porque cualquiera se enojaría, si le exponen una imagen que es íntima, entre comillas, no debería ser así. Es una clínica que tiene buen prestigio, y donde vaya esa niña, donde pise esta mocosa, donde pise ella, la empresa que ella pise, siempre va a tener problemas. ¿Por qué? Porque es lo que ven, porque es lo que es, y yo no se los puedo repetir, porque todo el mundo ya sabe, todo el mundo sabe, y yo no sé por qué le dan tanta cabida, en pedirle nota, que, o sea, ya, literal, dejen morir a ese personaje, que no sirve para nada. Bueno, y ahora nos vamos a cambiar de polémica, porque el Cuy y Dieter Hoffman, están metidos, en un asunto muy complicado, ayer Mauricio dio una declaración, donde le pone apodos, sobrenombres, le dice cachete de marrana flaca, entre otras cosas, con las cuales no comparto, porque no es mi estilo, pero, en las historias de Dieter, lo deja muy mal parado, a Mauricio Altamirano. Póngale play, Cristian, comentamos. Bueno, y voy a leer un poquito, dice, conversación de audio del Cuy, de ese más caro, o de ese más caro, o de ese más caro, o de ese más caro, comentar algo falso, decir, que fuiste a full night, por invitación, de otra persona, cuando te invito, el que te invitó, fui yo, te recuerdo que soy quien está a cargo, de los dos programas de farándula, del canal donde laboro, te hice una cordial invitación, y no hay que ir por la vida, siendo malagradecido, o no entender, reconocer cosas, porque no te duelen, soy yo quien te invitó, a mi programa a full night, y anteriormente, a full farándula, cuando me cantaste, el feliz cumpleaños, le dice Dieter Hoffman, y este es otro video, donde vemos a Mauricio, que está cantando, en el cumpleaños, ha dicho, nos hemos llevado nada bien, sabes que este sentimiento, de que no llevamos muy bien, no va a cambiar, de la noche a la mañana, pero hay que ser profesional, no soy hipócrita, pero si te deseo lo mejor, veo que eres buena persona, te he tratado en estos dos días, quizá el concepto, que tenía de ti, era por los shows, en los que estabas metido, y también era explicado, lo que si te aconsejo, que no te dejes, yo me di cuenta de algo, el día que estoy invitado, yo fui por Mariana, me invitó a la producción, yo fui por Mariana, porque si me invitaba, mañana, mañana mejor, mañana, mañana loquito, mañana, mañana, mañana si no tengo nada que hacer, estoy ya más desocupado, mañana, mejor mañana, y lo sacas mañana mismo, dale, no hay ningún problema, porque igual estén, veremos, si me voy o no me voy, a ese viaje que tengo, pero mejor mañana, mañana y sales de eso, bueno, estamos contactando, todos sus comentarios, muchas gracias, por estar conectados, al show de las 7, esta polémica, se dio el día de ayer, Dieter también publicó, un audio, donde Mauricio le dice, hasta le canta, mañana, y mañana, mañana, ya será un día, muy triste, bueno, la cosa es que, prácticamente le dice, él que va a ir mañana, todo bien, todo hermoso, pero, le dice, sabes qué, cachete de marrana flaca, me cae mal, no me gusta, yo no iría a ese programa, si fuera por él, yo solo fui por Mariana, entonces, esto le molestó a Dieter, que lo publicó en sus historias, y nuestros reporteros, porque nosotros, si somos, un programa, profesional, nos dimos el tiempo, de comunicarnos, con Mauricio el Tamirano, el Cuy, a pesar que, me imagino que ahora, Santiago la debe descontar, 10 dólares, por, por, por haber contestado, pero lo importante, es que, él se expresa, para nuestro, para nuestro programa, y esto es lo que dice Mauricio, no sé si puede poner el play, del audio. Gracias. Yo le dije a Kevin, a mi amigo, le dije, no, porque me cae mal este tipo, no me llevo, aparte se la tengo curada, y si me dice algo en vivo, me pone mala cara, me le hace alguna indirecta, yo le voy a pegar, y Kevin me prometió, que él se iba a portar muy bien. Hablé también con Vito Muñoz, le dije, Vito, mira, me están invitando, a su canal, no quiero tener ningún inconveniente, con este señor, porque si me trata mal, me mira mal, o me dice algo, yo le voy a pegar. Vito me dice, no, tranquilo, tú eres bienvenido, esta es tu casa, etcétera, ¿no? Accedí, honestamente, por mi amigo Kevin, y por Vito. Estando ya, en honor a la verdad, Dieter se portó muy bien, pese a que también le advertí, le dije, te portas mal conmigo, te pego a quien viva, a mí no me importa, porque te portas bien, me porto bien, te portas mal, no voy a portar mal, pero fuimos profesionales, estuve dos días, recuerdo, un lunes y un martes, uno de esos días, la producción le celebró el cumpleaños con la tortita, y yo le di la torta en vivo y todo, pero no es que salió de mi bolsillo, fue mi iniciativa con la producción, y yo soy profesional, así que, como él se portó bien, yo también fui condescendiente. recientemente, llaman de la producción del programa de la noche, el programa de Mariano, bueno, ya no es el programa de Mariano, porque Mariano renunció, y lo llaman a Santiago, para que yo vaya al programa con Mariano, Santiago me dice, mira, te están invitando, para que vayas con Mariano, vas a interactuar con Mariano, no vas a interactuar con Dieter, ni con Mariano, le dije, ok, porque te cuento, ya no es el programa de Mariano, porque Mariano renunció, y lo llaman a Santiago, para que yo vaya al programa con Mariano, Santiago me dice, mira, te están invitando, para que vayas con Mariano, vas a interactuar con Mariano, no vas a interactuar con Dieter, ni con Mariano, le dije, ok, porque voy a interactuar con Mariano, y porque está ahí Mariano, voy a ir, porque si fuese por los otros, yo no voy, igual también le dije a Vito, Vito, yo voy allá, gracias por la invitación, Vito me dijo, sí, lo mismo, tiene las puertas abiertas, porque para esto, años atrás, a mí Vito siempre me propuso, para ser parte de mi parándula, antes de que se lo propusiera a Mariano, la propuesta fue para mí, tiempo después, en el 2018, yo estando en TC, Vito también me lo propuso, inclusive para ir, aunque sea una media hora, honestamente, nunca acepté, porque no tenía tiempo, cuando me lo propuso, yo estuve en RTS la primera vez, y la segunda vez en TC, y no tenía tiempo, porque sabes que la vida del reportero es complicada, prácticamente no tengo tiempo para nada, y no tengo que priorizar un solo trabajo, eso fue, y si fui, ahora este programa, fue por Mariano, no fue por nadie más, luego Dieter me escribió, me dice, oye, sí, mira, vas a estar en el programa de Mariano, y dije, yo, qué chévere, así fue, o sea, yo sí tuve contacto con él, he visto en Aguana, que es un programa de 2018, yo estando en TC, Vito también me lo propuso, inclusive para ir, bueno, esa es la diferencia, que quiero aclarar, no sé si Cristian puede cortar el audio, esa es la diferencia, que entre nosotros, ponemos las dos partes, la parte de Dieter, la parte del Cuy, y ahora sí vamos a comentar, y usted también juzgue en su casa, porque a nosotros nos gusta, poner las dos partes, no como en otros programas, que te venden mentiras, falacias, calumnias, injurias, y nunca buscan a la fuente, yo particularmente, les digo a los dos, así, se las voy a decir de la manera más sencilla, a las dos, a las dos se las voy a decir, a las dos, a las dos partes, no confundo, a las dos partes, tranquilicense, tómense una agüita de valeriana, porque si no esto va a terminar, mal, por ahí escuché a Mauricio decir, que le iba a pegar un puñete, que tenía ganas de pegarle un puñete, que le iba a golpear, o sea, y yo le pregunto, le pregunto a Mauricio, le pregunto, ¿a qué se debe tanto enojo, tanto odio? o sea, sí, es verdad, si alguien te falta el respeto, tú al final reaccionas mal, pero yo no he visto, que en algún momento Dieter, le haya lanzado un comentario ofensivo, o lo haya calumniado, o injuriado, a mí me da la impresión, que sencillamente, a Mauricio le cae mal, porque ya, no sé, es mi opinión, ¿usted qué piensa? Bueno, yo voy a retroceder en algo, recordemos que cuando usted, le alzó la mano, a un ex compañero de Mauricio, toditos dijeron, que no, que por qué la violencia, por qué esto, porque se acuerda, que no, que eso es lo único, que él puede hacer, y se hizo un circo, con su nombre, por el tema, porque usted, simplemente le alzó la mano, haciendo respetar a su familia, y ahora él mismo lo dice, yo le dije, que cuidado conmigo, que cuidado conmigo, porque yo le pego, ahí no está mala violencia, escuche él, yo le pego cuatro ocasiones, que no se me está conmigo, porque yo le pego, porque yo esto, que yo le voy a hacer, o sea, ¿dónde está? Supuestamente, que no, no, no a la violencia, o sea, ¿dónde está? Otra cosa, yo lo único que les digo, como dice usted, cálmese, ¿cuál es el problema, de Mauricio, hacia Dieter? ¿Cuál es el problema, de Dieter, hacia Mauricio? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué, se atacan, que porque el uno, está en un programa, que sí le pagan, y el otro, está en un programa, que no le pagan? O sea, quizás, ese es el problema, ese es el meollo, del tema, o sea, o sea, el amor, nace el odio también, quizás, es que la amistad, las grandes amistades, nacen así, de personas que se lastiman, yo me he dado cuenta, en este medio, créamelo, créamelo, que yo me he dado cuenta, de que yo he estado aquí, sentada, y yo dije, usted, no puede ir a un lugar, y decirle, a alguien de un programa, oye, mira, ¿sabes qué me pasó esto, lo de allá, lo de acá? Porque, ellos se sientan, en otro programa, y lo dicen, sin compasión, o se le inventan, o se le inventan, o se inventan, mire, por ejemplo, ¿usted cree que yo, voy a hacer lo mismo, que hizo Mauricio Altamirano, de decir, con lujos y detalles, que sí, que si, no se hablaba con Dieter, que pasó eso, yo no, o sea, guárdatelo, si tú eres tan profesional, guárdatelo, llámalo, y arreglen los problemas internos. Ojalá lo puedan arreglar, Verónica, y sobre todo, vamos a estar pendientes, de esta noticia, pero antes, Marcelo Corneo, está involucrado, en un tema muy polémico, vamos a poner el video, para que ustedes lo vean, y se den cuenta, de las acusaciones, que está haciendo una chica, acerca del conocido presentador, póngale play. Esto aquí, yo jamás he estado, involucrado en nada, ya yo, no estoy involucrado en nada, y por eso, yo pudo mi imagen, y por detrás de estas cuestiones, están pues, familia, está, muchas personas, entonces, yo no quiero, hacer más problemas, mientras esté todo esto, mientras menos, gente se meta, este proceso, va a salir, mucho más rápido, y positivo, y ahí, cuando ya tengamos, algo concreto, entonces, ahí podríamos ya decir, ¿sabes qué? Ya se solucionó, y esto es. Se suponía que todavía, no teníamos auspiciantes, pero él igual, quedaba en darme, menos de 200 dólares, todo diciembre, del año pasado, él iba a mi apartamento, a cualquier hora, iba a buscarme, iba a molestarme, iba a atormentarme, encima de que, hubo una tercera persona, otra mujer, que también estuvo, acosándome, entonces, ya como la situación, se tornó media fea, él iba insistente, Marcelo, iba insistente, en enero, me dijo, que quería estar conmigo, otra vez, que quería estar, con tres mujeres, entonces, yo al señor, no lo entiendo, porque si tiene los pantalones, de querer estar, con tres mujeres, él había quedado, de pagarme, el último dinero, que me debía, que obviamente, era enero y febrero, entonces, a finales de febrero, ya te voy a pagar, ok, esperé, esperé, esperé marzo, y me decía, ay, ahorita no tengo, ahorita no tengo, no puedo, pero cuando, se trataba de hacer los trabajos, yo si era muy puntual, yo si estaba que estar, hasta las doce de la noche, yo si tenía que ir, de lunes a domingo, a la hora que, a usted, entonces, quería decirles, que nadie lo acosa, que yo no soy una extorsionadora, que si tanto, querías ayudarme, pagar mis estudios, sobre lo que tú decías, y no sé qué, miles de cosas más, que ni una hiciste, entonces, no me vengas, ahorita molestar, y arruinar, y no me vengas, muy puntual, yo si estaba que estar, hasta las doce de la noche, yo si tenía que ir, de lunes a domingo, a la hora, que a usted, entonces, quería decirles, que nadie lo acosa, que yo no soy una extorsionadora, que si tanto, querías ayudarme, pagar mis estudios, sobre lo que tú decías, bueno, y aquí, también escuchamos, el audio, primero, de Marcelo Cornejo, donde nuestros reporteros, se comunicaron con él, y bueno, él nos manifiesta, o él, él manifiesta, ahí como lo vemos en la foto, él manifiesta que, que obviamente, está consternado, por este asunto, ahí está el audio de Marcelo, lo mismo ahí, porque también, las cuestiones, estamos, y la, muchas personas, en segundo kilo, hacer más, mientras, este todo, esto, mientras menos, eh, gente se meta, y este proceso, va a salir, mucho más rápido, positivo, y ahí, entonces, cuando ya tengamos, algo, concreto, entonces, ahí podríamos, ya decir, ¿sabes qué? Ya se solucionó, y esto, esto se va a solucionar, y no hay por qué hacerlo, más grande, el audio. Supuestamente, supuestamente, él va a denunciar a la chica, vamos a estar pendientes de esta noticia, pero queremos recalcar el profesionalismo, de buscar a las dos partes, de exponer las dos partes, esperamos que esto se solucione, sabemos que él es una persona casada, pero también conocemos que, muchas veces, existen personas malintencionadas, que tratan de denigrar a los personajes públicos, y aprovecharse de esto, para salir en redes sociales, ojo con eso también, Verónica. Exactamente, exactamente, como dice el dicho, el hombre propone, y la mujer dispone, si a usted no le hubiese gustado, lo que él estaba proponiendo, si en este caso, es real, lo que ella habla, simplemente hubiese dado un paso para atrás, y no pasaba nada, pero si a ella, le gusta, esto, entonces aguántatela. Así es, bueno y ahora si vamos a contar, obviamente, obviamente, sorry, obviamente, este, yo conozco a Marcelo Cornejo, es un hombre, a carcar, es un caballero, ¿le ha hecho alguna insinuación? Jamás, nunca en su vida, él ha pasado por esto, entonces yo creo que, más bien esta chica, quiere cámaras, más nada. Bueno, vamos a estar pendientes de esta noticia, y también pendientes de esta recomendación, quiere dos entradas, para la cueva, la cueva que va a estar en Molde del Sol, va a estar el Batimóvil, y va a estar, pues todo este personaje icónico de Batman, de la ciudad gótica, y todo eso, tenemos 10 entradas, estas son solamente dos, vaya directamente a Arroba, el Show de las 7, y concurse, porque mañana se abre la cueva, ya saben, en el Molde del Sol, y también la recomendación, de que no pueden dejar de ir, a la parrilla del ñato, lo mejor en comidas, lo mejor, obviamente en Urdeza, en San Borondón, en Kenny de Norte, ahí está, pues justamente, la parrilla del ñato, comida, tradición familiar, y sobre todo, pues, muy delicioso, espectacular, a mí me encanta, eso fue todo, por hoy mi querido Verónica, detírase de sus humaniáticos, un beso inmenso, el día de mañana, tenemos más noticias, y súper recargados, con ustedes Verónica, salto, se despide, chau, así es, mañana Rueda de Prensa, con Jonathan Luna, y el viernes Mariana Sabate, chau, 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 chau. chau, chau, chau,